Hola, ¿cómo están? Esta es la parte 2 de cómo hacer este amigo grumi de bingo. Nos habíamos quedado en la parte 1 cuando terminamos el cuerpo, así que en esta parte 2 vamos a ver todo lo demás. Las orejitas, los ojos, patitas, cola, hocico, todo. Nos habíamos quedado entonces con todo esto, así que pasamos a hacer ahora las orejitas. Para hacer las orejas voy a agarrar el color azul oscuro para blue y el naranja oscuro para bingo, así que empezamos la vuelta haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos dentro. Hacemos entonces un anillo mágico con 6 puntos bajos dentro. Ajustamos tirando del extremo más corto Y pasamos a la vuelta 2 Para la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo en cada punto No vamos a hacer aumentos Vamos a ir intercalando entre una vuelta con aumentos y otra haciendo solo puntos bajos Así es como se hacen las formas triangulares en general O por lo menos como las hago yo, las voy intercalando entre vueltas con aumentos y vueltas solo con puntos bajos Así que hacemos, capaz que va a costar un poquito pero hacemos una vuelta haciendo solo puntos bajos Les recomiendo que los 6 puntos bajos que hacemos dentro del anillo mágico en las orejitas sean bastante suaves Porque si lo hacen muy apretado si les va a costar la vuelta 2 A mi me gusta más tejer como más apretado y la vuelta 2 generalmente cuesta un poco más Cortamos el hilo de adentro del anillo mágico para que no nos moleste Y ya tenemos el inicio de las orejitas así de chiquitas Podemos pasar ahora a la vuelta 3 Entonces en la vuelta 3 podemos hacer aumentos Y vamos a empezar haciendo un punto bajo Si nuestro ganchito para marcar las vueltas es muy grande podemos pasar un pedacito de hilo O solamente recordar y contar las vueltas Pero a veces el ganchito es un poco incomoda así que pueden usar un pedacito de hilo Y seguimos con un aumento Y repetimos por toda la vuelta Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento Y un punto bajo y un aumento Se repite 3 veces Nos tienen que quedar 9 puntos bajos al final de la vuelta Así como están viendo Para la vuelta 4 entonces hacemos por toda la vuelta puntos bajos solamente sin aumentos Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta Nos tiene que quedar igual 9 puntos bajos al final Así es como nos va quedando Y pasamos a la vuelta 5 En la vuelta 5 vamos a hacer aumentos Y vamos a empezar la vuelta con un aumento Y seguimos con 2 puntos bajos Y esto lo repetimos por toda la vuelta También se repite 3 veces Un aumento, 2 puntos bajos Un aumento, 2 puntos bajos Y un aumento y 2 puntos bajos Así nos tienen que quedar con 12 puntos bajos al final de la vuelta Y ven como se está notando la forma de triángulo Para la vuelta 6 nos queda hacer una vuelta solo con puntos bajos Así es como nos queda la orejita terminada Falta la parte de adentro Falta la parte de adentro que ahora la vamos a hacer Pero la parte triangular ya está terminada Terminamos con punto deslizado Cortamos la tira larga y terminamos de pasarla Y hacemos otra igual Así tenemos los 2 triangulitos, las 2 orejitas terminadas Ahora vamos a agarrar el color crudo para hacer la parte de adentro Para la parte de adentro vamos a dejar una tira larga al principio Y dentro del anillo mágico vamos a hacer lo siguiente Hacemos el anillo mágico Lo trabamos Trabamos el anillo mágico Y dentro del anillo mágico vamos a hacer un punto bajo Seguimos con un punto alto Le damos una vueltita a la aguja Sacamos hilo Sacamos 2 hebras Y sacamos 2 hebras Así hacemos un punto alto Ahora hacemos un punto bajo Ahora un punto alto Un punto bajo Y un punto alto Ajustamos Y vamos al primer punto que hicimos Y terminamos con punto deslizado Esto es para hacerle la formita de adentro como un poquito triangular Es muy chiquita Entonces tanto la forma no va a tenerla Pero le sigue dando igual una forma de triángulo chiquitito Terminamos con punto deslizado Cortamos el hilo Y lo dejamos pasar Y así ya está listo para coser a la orejita Hacemos 2 iguales Ahora los vamos a coser Este triángulo marroncito Lo que vamos a hacer es enhebrar el hilo que sale del anillo mágico El primero que dejamos Ese hilo lo vamos a enhebrar Y con este vamos a fijar el lugar de nuestra orejita La parte clarita Más o menos por el medio Igual lo podemos calcular antes Sacamos esta hebra Y con la otra vamos a coser En este caso El hilo que dejamos Al principio Nos puede servir después para terminar de coser Así que lo dejamos ahí Y no lo cortamos Calculamos bien Y empezamos a coser Importante que no pase del otro lado del triángulo La costura Porque se va a ver del otro lado Tiene que estar solamente en la parte En una de las partes del triángulo Una vez que terminamos Podemos terminar con un nudo Y esconder el hilo adentro del tejido Pero lo que hice yo Fue hacer un doble nudo Entre las dos hebras marroncitas Para que quede fijo Todo adentro del tejido Así que hice un doble Y ahora me quedo solo con El hilo naranja Y vamos a ver Cómo las cosemos a bingo Enhebramos nuestro hilo Y con la orejita así doblada Como está Vamos a cerrar esto Bien Así Lo cosemos a lo largo Punto con punto Así es como nos quedan las dos Bien cerradas Y ahora lo vamos a coser a la cabeza Para esto también podemos usar alfileres Y lo que vamos a hacer es Por la parte de atrás Fijarlas Que vayan más o menos Hasta un poquito el costado Y hacemos lo mismo con la otra Que queden bien Yo les dejo de separación Más o menos unos dos o tres puntos bajos Entre oreja y oreja Ven que llega hasta un poquito El costado Así es como quedan Los calculamos donde Donde nos guste Cómo quedan Y una vez que nos gustó Empezamos a coser Con nuestra aguja lanera Cosemos todo a lo largo De la orejita Una vez que terminamos Hacemos un nudo Y escondemos todo Dentro del tejido Y ahora sí Pasamos a hacer los ajitos Para hacer los ajitos Vamos a agarrar El color blanco Solamente primero Así es como son Los ojitos Son medios ovalados Entonces lo que vamos a hacer Es hacer aumentos Solamente En una parte Y en la otra O sea En la parte de arriba Y en la parte de abajo En las partes de los costados Vamos a hacer todo Bastante más recto Vamos a empezar Con un anillo mágico Vamos a agarrar El extremo del hilo blanco Con estos dos dedos Le damos Una vueltita Así A estos dos dedos Y lo trabamos Con un cuarto dedo Así como está Vamos a Meter la aguja Por la parte de abajo Y sacamos La hebra de arriba La sacamos para abajo Y cuando la sacamos Levantamos Y deslizamos el hilo Para trabar El anillo mágico Una vez que está Así trabado Podemos sacar los dedos Y dentro del anillo mágico Vamos a hacer Seis puntos bajos Venimos trabajando En la parte uno Con punto X Pasamos la aguja Primero por la parte de arriba Y después Por la parte de abajo Hacemos seis puntos bajos Ajustamos Ajustamos Tiramos del extremo Más corto Y pasamos A la vuelta dos Para la vuelta dos Vamos a ir a este primer punto bajo Que hicimos Y acá dentro Vamos a hacer Tres puntos bajos Dentro de ese mismo punto bajo Hacemos Tres puntos bajos Ponemos el ganchito Para marcar El inicio De la vuelta Y hacemos El segundo punto bajo Y el tercer punto bajo En el punto bajo Siguiente Hacemos dos puntos bajos Dentro O sea Un aumento normal Dos puntos bajos Dentro del mismo punto Y en el punto siguiente Hacemos un solo punto bajo Y esto lo vamos a repetir Otra vez Nos quedan Tres puntos bajos Y hacemos En este punto bajo Tres puntos bajos Dentro En el punto siguiente Hacemos un aumento Normal Hacemos dos puntos bajos Y en el punto siguiente Un punto bajo Este es como el inicio Para empezar a que Sea ovalado Ven que ya un poquito Se nota Porque hicimos aumento Solo en una parte No hicimos aumento En toda la vuelta Entonces hace que Genere un poquito Esa forma ovalada Pero ahora lo vamos a seguir Haciendo todavía más Así que se va a marcar Todavía un poco más En la vuelta tres Vamos a empezar Con un punto bajo Ponemos el ganchito Y hacemos Tres aumentos seguidos En cada uno De estos tres puntos Que tenemos por delante Hacemos dos puntos bajos O sea Un aumento Hacemos un aumento Dos aumentos Y tres aumentos Y ahora En los próximos Tres puntos bajos Que tenemos Hacemos en cada uno Un punto bajo Un punto bajo Dos puntos bajos Y tres puntos bajos Y ahora otra vez Hacemos tres aumentos Seguidos Un aumento Dos aumentos Y tres aumentos Y terminamos la vuelta Haciendo dos puntos bajos Que se completan Con los tres Con el primero que hicimos Y así terminando La vuelta tres Es como nos queda Terminado el ojito De bingo Si vienen de hacer El tutorial de Bluey Ven que los ojitos De bingo Son una vuelta Más chicos Terminamos con punto deslizado Y cortamos el hilo Dejando una tira larga Porque lo vamos a usar Para coser el ojito A la cabeza Terminamos de pasar La tira Este hilo del principio Lo podemos cortar Y hacemos otro ojito Igual Así es como nos queda Para hacer la parte negra Del ojo Lo que hice fue Dejar una tira larga Al principio Para que nos sea más cómodo Después para coser Dejamos una tira Un poquito larga Así Y hacemos un anillo mágico Con cuatro puntos bajos Dentro Una vez que los hicimos Ajustamos Ajustamos Y vamos al primer punto bajo Que hicimos Y hacemos un punto deslizado Terminamos de pasar el hilo Lo cortamos Terminamos de pasar el hilo Y ya está lista La parte negra del ojo En realidad Esto se hizo redondo Pero con los dedos Un poco lo estiramos Y queda como más ovalado Como tendría que ser Con esto Nos vamos a ayudar Con la aguja A darle más la forma ovalada Pero con un poco ya Con estirarlo Alcanza Ahora vamos a coser todo Agarramos los ojitos Y nuestra aguja lanera Y con la tira que nos quedó Lo vamos a coser Esto yo lo hago a ojo Pero podemos ayudarnos Con alfileres Cuando tengamos todo listo Lo hago más o menos Con dos puntos O tres bajos Puntos bajos De distancia Entre parte blanca Y parte blanca Ahí es donde los pongo Y voy a coser Todo alrededor Con la aguja lanera Una vez que termine De coser Les muestro acá Con blue Donde termine de coser Voy a hacer un nudo En uno de los Hilitos blancos Con los que cosí Voy a atarlo bien Hacemos un nudo O varios nudos Y escondemos El hilo Y el nudo Adentro del tejido Así lo pasamos Por ahí adentro Y lo sacamos La aguja Por cualquier lado Esto lo cortamos Bien al borde Y ahí quedó Todo escondido En la parte de adentro Del cuerpo Y hacemos lo mismo Del otro lado Para la parte negra Hacemos más o menos Lo mismo Como dejamos Una tira larga Al principio Esta es la que Vamos a pasar Primera Que sale Del centro Del anillo mágico Así que Donde lo vayamos A poner Es más o menos Donde va a quedar El centro Del ojo Yo los puse No tan en el medio De la parte blanca Sino un poquito Más abajo Y para el medio A los dos Más o menos Ahí Una vez que los calcule Metí la aguja Y lo saqué Por un punto Cercano A lo que estoy Tejiendo Más o menos Por ahí Ese hilo Después lo cortamos Cuando terminamos De coser Así queda ya Escondido adentro Con la otra Voy a Coser La parte negra No es necesario Coserlo Tanto alrededor Porque es tan chiquito Que con darle Un par de puntadas Va a quedar fijo Pero le damos La cantidad De puntadas Con la que veamos Que ya quedó Firme Y bien Cosido Y así es como nos queda Hicimos lo mismo Que con la parte blanca Terminamos con un nudo Y escondimos los hilos Dentro del tejido Y hacemos lo mismo Con el otro ojo Y así es como nos queda Ahora si Pasamos a hacer Al hocico Para hacer el hocico Voy a agarrar El color crudo Que venimos usando Y voy a empezar Con un anillo mágico Con cinco Puntos bajos Dentro Ajustamos Y pasamos A la vuelta Dos En la que vamos A hacer Un aumento En cada punto Y así es como nos queda Y así es como nos queda nos tienen que quedar entonces 10 puntos bajos cuando terminemos esta vuelta una vez que llegamos hasta acá pasamos a la vuelta 3 en la que también vamos a hacer aumentos y lo que vamos a hacer es en el primer punto bajo empezamos con un punto bajo y seguimos con un aumento y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento y repetimos hasta terminar la vuelta que nos tienen que quedar con 15 puntos bajos al final así es como nos queda y ahora vamos a pasar a hacer vueltas en las que sólo vamos a hacer puntos bajos vamos a hacer dos vueltas seguidas en la que vamos a hacer solamente puntos bajos no vamos a hacer aumentos ni disminuciones por dos vueltas seguidas solamente hacemos un punto bajo en cada punto así es como nos queda ya tiene casi la forma terminada del hocico lo único que falta es una partecita que le agrego que es como donde iría la boca que la boca no se la bordé pero me parece un detalle como tiene el personaje original que tiene como marroncito acá también parte de la boca así que esto lo vamos a hacer con aumentos y puntos medios vamos a hacer puntos medios y también vamos a hacerlos agarrando sólo la hebra de adelante le damos una vuelta a la aguja y metemos la aguja por no por el punto entero sino agarrando sólo la hebra que está del lado de afuera y sacamos hilo por ahí y para hacer un punto medio sacamos estos tres hilos juntos al mismo tiempo y así hacemos un punto medio hacemos lo mismo en el mismo punto en el siguiente hacemos un solo punto medio siempre en la hebra de afuera siempre en el hilito de afuera en el siguiente hacemos con puntos medios un aumento en el siguiente un solo punto medio y ahora sí terminamos con punto deslizado en el siguiente punto lo podemos agarrar entero al siguiente punto no hay problema porque es sólo para terminar la vuelta así que agarramos el punto entero hacemos punto deslizado cortamos dejando una tira larga y terminamos de pasar el hilo y ya está listo para coser a la cara para coserlo a la cara nos podemos ahora sí re ayudar con alfileres porque esto no tiene que pasar por el medio de los ojitos tiene que seguir la forma de los ojitos y pasar como por abajo así que va a ser mucho más útil ayudarnos con un par de alfileres hasta ver que nos guste la forma yo lo hice más o menos que lleguen a la parte de abajo del ojo casi a la mitad del ojo la parte que hicimos recién de los puntos medios es la parte de abajo lo otro ponemos todo alfileres y yo lo relleno un ratito antes de terminarlo de coser así que todavía no está relleno una vez que lo tenemos así enhebramos con nuestra aguja lanera y empezamos a coser para coser en la parte de abajo le doy dos vueltas una que pase por la parte de afuera por la última vuelta que hicimos y otra por acá por la parte de adentro le doy una vuelta por acá y ahora por la parte de el borde de lo último que hicimos y después pasamos normalmente por la parte de arriba cosiendo todo alrededor por donde pusimos los alfileres ahora rellenamos cuando estamos por terminar me pongo un poco de relleno y termino de coser normalmente una vez que termine de coser entonces termino haciendo un nudo y escondo el hilo y el nudo todo adentro del tejido una vez que lo hice enhebramos una tira de hilo negro y ya estamos para bordar la naricita para bordar la nariz agarramos esta tira de hilo negro y voy a meter la aguja por cualquier lado del hocico más o menos en la parte de abajo para que no moleste mucho y la voy a sacar por un punto que esté arriba de donde hice el anillo mágico ahí es donde saqué la aguja que esté bien centrado bien en el medio también nos podemos ayudar con alfileres que no se salga la otra punta de la tira de hilo y ahora vamos a empezar a bordar un triángulo marco más o menos los dos extremos de la nariz los dos extremos del triángulo las dos puntas de arriba y lo relleno todo por adentro con las mismas tiras voy bordando tirita por tirita hasta tener un triángulo relleno hasta tener una necita toda rellena una vez que termine que estoy por bordar la última rayita meto la aguja para hacer la última rayita y ahora si lo saco por el mismo punto donde está la otra hebra tiene que ser el mismo punto para que ahora hagamos con las dos tiras un doble nudo y se esconda el nudo y todo el hilo adentro del hocico cortamos bien y escondemos con la aguja y ya está bien y así está lista la naricita y el hocico entero y ahora si pasamos a hacer las patitas para hacer las patitas vamos a empezar con las patitas de atrás y vamos a agarrar el color crudo y hacemos un anillo mágico con 5 puntos bajos dentro ajustamos en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto dos puntos bajos en cada uno de los puntos bajos que tenemos así es como nos queda y pasamos ahora a la vuelta 3 para la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo ponemos el ganchito y seguimos con un aumento y esto lo repetimos por toda la vuelta un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento y así es como nos queda en la vuelta 3 lo que vamos a hacer ahora son vueltas en las que solamente vamos a hacer puntos bajos y vamos a hacer dos vueltas seguidas en las que solamente vamos a hacer puntos bajos un punto bajo en cada punto por dos vueltas seguidas así es como nos queda y lo que vamos a hacer ahora que no lo estuvimos haciendo en esta parte 2 es una vuelta con disminuciones que ya las vimos en la parte 1 pero en la parte 2 todavía no las habíamos hecho entonces en esta vuelta hacemos un punto bajo donde ponemos el ganchito y seguimos con una disminución y esto lo repetimos por toda la vuelta un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución nos tienen que quedar así con 10 puntos bajos y ahora vamos a seguir haciendo vueltas en las que solo vamos a hacer puntos bajos y vamos a hacer dos vueltas seguidas haciendo solamente puntos bajos en color crudo después cambiamos de color y hacemos 4 vueltas seguidas en las que vamos a hacer solamente puntos bajos en color naranja clarito vamos a hacer 6 vueltas en total 2 con crudo y 4 con naranja clarito y así es como queda la patita ya está terminada en realidad tenemos que terminarla con punto deslizado y así se hacen las patitas de las que van abajo los piecitos como le quieran decir terminamos con punto deslizado y dejamos una tira larga terminamos de pasar y hacemos otra patita igual y ya están listas para coser al cuerpo la rellenamos y con nuestra aguja lanera la voy a acomodar esto también lo podemos hacer con alfileres porque yo lo hice un poco a ojo entonces por ahí con alfileres nos podemos dar cuenta donde están parejas donde nos gustan que estén las patitas y una vez que están definidas cosemos las patitas terminamos haciendo un nudo y escondemos el nudo y los hilos dentro del tejido y así es como queda con las patitas cosidas vamos a hacer ahora las manitos empezamos también con color crudo pero esta vez hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico ajustamos y en la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto así nos va quedando y ahora vamos a pasar a hacer vueltas haciendo solamente puntos bajos vamos a hacer dos vueltas seguidas haciendo solamente puntos bajos así nos tiene que quedar y ahora vamos a hacer una vuelta con disminuciones en las que va a ser vamos a tener solamente dos disminuciones entonces en esta vuelta vamos a hacer una disminución ponemos el ganchito ahora hacemos cuatro puntos bajos una disminución y cuatro puntos bajos y así nos queda con 10 puntos bajos ahora vamos a tejer recto vamos a hacer una vuelta haciendo solamente puntos bajos en color crudo y cuatro vueltas más en color naranja nos tiene que quedar así y ahora lo que vamos a hacer es una vuelta más con disminuciones en esta vuelta con disminuciones vamos a hacer una disminución ponemos el ganchito y tres puntos bajos y otra vez una disminución y tres puntos bajos y terminamos las manitos sacamos el ganchito ya podemos terminar con punto deslizado y cortamos el hilo dejando una tira larga así tenemos las dos manitos ahora las vamos a rellenar y las vamos a coser para coserlas lo que hice fue doblarlas a la mitad como hicimos con las orejitas y cosemos punto con punto y ya están listas para coserlas al cuerpo lo que hice fue acomodarlas a los costados y ya está listo de esta forma más o menos unas unas dos vueltas abajo de donde hace el cambio de color entre los naranjas y ahí le di varias puntadas y después hacemos un nudo y escondemos los hilos y el nudo dentro del tejido y así es como nos queda con las manitos vamos a pasar a hacer ahora la cola para hacer la cola empezamos también con color crudo y hacemos un anillo mágico con 5 puntos bajos dentro ajustamos vuelta número 2 un aumento en cada punto nos tiene que quedar 10 puntos bajos al final así es como nos tiene que ir quedando y ahora tejemos todo recto 2 vueltas en color crudo haciendo solamente puntos bajos y 5 vueltas haciendo solamente puntos bajos en color naranja clarito 7 vueltas en total 2 en color crudo y 5 en color naranja solamente haciendo puntos bajos y así es como nos queda ya está terminada la cola lo que vamos a hacer ahora es terminarla con punto deslizado cortamos dejando una tira larga le vamos a poner un poquito de relleno y lo vamos a coser lo vamos a coser de la misma forma que las manitos que las manos o las patitas de adelante o las orejitas lo vamos a doblar a la mitad y coser a lo largo uniendo punto con punto y así como está ya lo podemos coser al cuerpo cosemos a lo largo y después hacemos un nudo y escondemos el nudo y el hilo que sobre dentro del tejido y así es como queda lo único que falta ahora son un par de detalles como las cejas y opcional el cosito del llavero vamos a empezar con las cejas y voy a usar a bluey de ejemplo para las cejas voy a usar para bingo usamos el color crudo y voy a dejar una tira larga al principio y voy a hacer cadenas igual que en la parte 1 voy a hacer 4 cadenas hacemos el nudo inicial y hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas vamos a dejar de lado la última cadena que hicimos esta que está acá y pasamos a la que sigue a esta y acá hacemos 2 puntos bajos o sea un aumento hacemos un aumento pasamos a la otra cadena la siguiente y hacemos 2 puntos bajos y pasamos a la siguiente y hacemos un punto bajo y un punto deslizado y terminamos la ceja cortamos dejando una tira un poco larga y hacemos así las 2 cejas y ya está listas para coser arriba de los ojitos lo que hice fue enhebrar la hebra que nos haya quedado más corta y pasarla lo mismo que con las orejitas la parte triangular o la parte negra del ojo la dejamos como para fijar donde lo vamos a coser y la apartamos la dejamos por ahí y con la otra voy a coser la ceja le doy varias puntadas igual que con la parte negra del ojo esta parte es tan chiquita que tampoco hace falta coserla tanto con darle varias puntadas que quede fija y que quede prolija es más que suficiente una vez que termine de coser la ceja voy a sacar la hebra por donde está la otra hebra y hacemos un doble nudo y escondemos todo dentro del tejido lo mismo que hicimos con el hocico con el bordado de la nariz y de la misma forma hacemos con la otra ceja escondemos todo bien dentro del tejido y hacemos lo mismo con la otra ceja y ahora sí que tenemos las dos cejas listas lo único que nos queda por hacer si quieren hacerlo es coserle la argollita de llaverito yo lo hice con el hilo naranja oscuro porque como lo voy a poner en la parte de arriba para que quede con el mismo color enhebramos la tira de hilo y dejamos preparado la argollita para coserlo voy a calcular de esta forma clavando la aguja así donde es el medio de la cabeza si se sostiene y queda derecho ahí es una vez que lo tengo fijo voy a meter la aguja y empezar a coser la argollita bien en el centro en la parte de la argollita más chiquita sostengo la otra hebra le doy varias pasadas cosemos bastante bien y una vez que terminamos de coser terminamos con un nudo escondemos todo dentro del tejido y ya está listo nuestro personaje de Bluey y Bingo así es como me quedó espero que les haya gustado que les haya servido me ayudaría mucho si se suscriben a mi canal si le dan me gusta a este video si me siguen en mis redes en mi canal tienen el tutorial para hacer a Bluey activen la campanita para no perderse nuevos videos y muchas gracias por quedarse hasta acá